A ver, me enfrento contra un brasileño. Bueno, no solo veo el brasileño por aquí. Yendo primero... Vale, tengo rampeo de sobra. Sagaquien no me gusta nada, pero bueno. A ver, es Forestcraft. Puede ser el Forestcraft de Adidas y Silverbolt. Adidas y te las lanzo a la cara. Yo no puedo hacer nada en turno 1, así que... ¿Jugar ahora? Bien. La Waterfail. Por ahora ya sé que quiere tener la mano llena, porque Waterfail se lleva para eso. Yo rampeo, que es mi trabajo. ¿Qué es lo que me juega ahora? ¿Puedo jugarme...? Cristal y a Lily. Vale, esta es la de las cristalias. Pues te va a jugar el guardián y que se peten contra él. Es la mejor opción. Porque no creo que gastes ahora ningún hechizo para matármelo a él y que me comas solo 3 daños. Pero guardarás para cosas más gordas. Soy el Dragoncrack. Sí. Y gano un adicta y que se baja. Oh. Este Grimmir ya me jode. No tengo nada para limpiarlo. Rapeo. Bueno, en el siguiente turno ya tengo Sahakel por 2. Por lo tanto, puedo jugar a Zeus varias veces. Vale, va a ir Zeus. Gasto un punto de evolución para llenarse la mano y no pega con ella. Eso yo considero que es un error. Evolucionar algo para no pegar. Lo he dicho. Lo más rentable es Sahakel. Sahakel con Zeus porque tiene... Bueno, en verdad da igual. Cualquiera de los dos se la cargaba. Yo tampoco quiero mostrar mis cartas. Para que sepa que tengo aún un Satán. El objetivo es poder hacer el combo de Satán. Ahora que veo que tengo al Dragonclad y al Satán al mismo tiempo. Vuelvo a la mano. Lo importante es... Eso. Aparte, ahora tengo también el tío este que con Overflood me evoluciona y da tormenta a otra criatura. Tengo ahora mismo una mano llena de tormentas. Pues me mata Sahakel. Y he perdido otro punto de evolución. Vale, que tiene la mano llena, pero... Dragonclad y ahora esta, que pega en una tormenta de tres. Y es un bicho con... Con Vayne, que está en mesa. Que con dos de culo ya tiene que dedicarle alguna cosita. A ver, tiene seis manás. Ahora mismo podría hacer una Cristalia Tía fácilmente porque ya... Ha conseguido cuatro hadas de coste cero. No parece. Un hada... Sí, Cristalia. Gana uno con... Con War, evolucionado y todo lo demás. Pues otra vez a Sahakel. Sigue siendo lo más rentable. Sahakel con Zeus. Me cargo a la Cristalia esa. Porque como tengo Vayne, me da igual. Y a Sahakel la voy a ulnar para cargarme a... A la Cristalia. No quiero que se la vuelva a la mano. Tengo a Zeus otra vez. Y ya estoy en turno diez. Ya tengo el pendiente de la mesa, así que... Ahora puedo sacar a Satan y quedarme tan ancho. ¿Quieres que no tendría un gran problema en mesa él? Vale, parece que me la va a querer matar. Con eso no me la matas. Me ha dejado viva a Cristalia. Wow. Pega de siete. No sé si se lo ha dado cuenta, pero bueno. No pienso matarle ninguna. No pienso dejarle un hueco. Que empiece a sacrificar cosas. Siete de la mesa a la cara es lo mejor. Tiene un punto de evolución. Pero a ver cómo lo gasta. Porque con lo que tiene en mesa, no puede ni siquiera matar más a Satan. Y cualquiera de mis bichos pega de siete. Tendría que gastar hechizos ahora mismo. Y tampoco tiene la mano tan llena como para... Dedicarlo exclusivamente a eso. Ahora que ya tengo a Satan, lo más importante es... Robarme la carta que importa. La carta que coste diez. ¿No me lo matas a ninguno? ¿Qué? ¿Qué haces con la carta? ¿Qué haces con la carta? ¿Qué haces con la carta? ¡Majos! No lo veía desde nunca. Bueno, está bastante bien. Es un 8 a 8. Es impresionantemente doloroso. Cuesta seis. Por lo que puedo gastar los cuatro restantes con el otro. Y sigue teniendo presencia en mesa. Ya que no tengo un punto de evolución, pues bajo lo que más falta que tiene. Es un 4-4 como el que no quiere la cosa. Y tiene un 8-3 del que preocuparse a la izquierda. Tu último punto de evolución lo vas a gastar en ella. Yo lo veo una mala opción. Porque vas a tener que estamparla contra el 8-3 y vas a dejar vivo a 3-4. Como el 3-4, ese te puedo hacer virgarías. Es que ahora con todo lo que tienes en la mesa... O... Bueno. Jurarme. Siete... No. Vamos a robar. Ahí está. Ahí está. Me quedan cinco manas. Voy a bajar el 13-13. Así lo obligo a... A desesperarse y tirar todo lo que tenga. Y voy a matar a la goblin, por si acaso. No debe ser que ahora me haga un OTK y me quede con la cara larga. Solo faltaría eso. De puta madre. Bienvenido a la liga del Dragon Claw. Y así es como explotan. Es que es demasiado divertido. Para hacer las misiones diarias, este mazo es divertidísimo. Recomendado. Lo único malo es el coste. Y aquí están mis misiones. Voy a mostraros el mazo. Es un poco freaky. Creo que ya lo conocéis. Pero... Es divertido. Y este es el mazo en cuestión. Hay gente que se aburre. Y juega mazos troll y tal y cual. O juegan mazos como el Seraph. Que es de... Mira, te he ganado con una sola carta. Pues yo voy un poco más temerario. Este es un mazo que puede ganar de por sí. Sin hacer el combo. Pero es muy divertido ver como se le destroza el cerebro a un tío. Cuando tienes el Dragon Claw. Y te sale la carta de... Nuestro querido príncipe de la oscuridad. ¿Qué sinergia tiene el mazo de por sí? A ver. Tenemos. Cartas de rampeo. El Dragon Oracle de toda la vida. Es esencial en este mazo. Y... La Ayela. Son dos cartas que son esenciales prácticamente en todos los mazos de Dragon Craft. Tenemos también el Draconic Fervor para acelerar el tema de rampeo y mantenerlos en la partida. Porque vamos a jugar para llegar al turno 10 y tener a Satán y proquearlo. Que es una posibilidad de entre 10. También nos ayuda a una vez Satán está en mesa, robar cartas. Y eso incrementa las posibilidades de tener la carta que buscamos. Recientemente me lo han nerfeado porque el nerfeo que le hicieron al Grimmir me tocó muchísimo la moral. Ya que tenía una sinergia brutal a la hora de reventar cabezas con los Dragon Claw. Pero es muy útil de por sí porque también te ayuda a limpiar mesa. Pega 4 palos y con el Dragon Claw pega de 8. Y si ya tienen los Dragon Claw en mesa, pues apaga y vámonos porque pega una hostia de 12 a todo el mundo. Antes lo pegaba a la cabeza. Pero ahora nos han quitado ese juguetito. Aún así limpia toda la mesa. También tenemos la Salamandra. Una de las cartas que también hace combo con el Dragon Claw. Porque pegaría en lugar de 3 al objetivo y 2 a todo el mundo, pegaría de 4 al objetivo y 3 a todo el mundo. Pocos tienen 7 de culo y ese va a ser el objetivo. Y el resto pues se va a comer 3 de hostia. Que quieras que no, que con cualquiera de las demás cartas que tenemos en este mazo lo limpiamos. Que pocas cartas tienen 7 de culo y viven para contarlo. Además tenemos muchas otras cartas en este mazo para poder limpiarnoslas. Por lo que no nos preocupa en absoluto. Otra carta que hace combo con el Dragon Claw es Irrafil. Solo llevo una copia pero es que es un poco random en el late porque tengo una copia de cada prácticamente. Y en este caso es, nos curaríamos de 4 al jugarla desde la mano y pegaría de 2 de daño a todo el mundo cada vez que ataca. Ella sí que ataca la cabeza, no como hace el Grimmier actualmente. Entonces pegaríamos de 3 a la cara cada vez que ella atacara. Pero tenemos otra forma de jugarla que es con mi querida Sajaquiel. Porque Sajaquiel nos baja una carta neutral de la mano, la pone en juego y le da Rush. Justamente lo que necesitábamos para Irrafil. Ya si nos queremos volver un poquito locos, tenemos a esta. Una de las últimas cartas que ha venido de las neutrales. Que es muy útil para este mazo tan random. Porque ella nos baja el coste a 0 de una carta neutral y otra que no sea neutral que tengamos en la mano. ¿Y qué es lo que estamos buscando con esto? Bajarle el coste a nuestro Príncipe de la Oscuridad para jugarlo el mismo turno. Y bajarle el coste a nuestro Dragón del Génesis. Que estaría pegando con un Dragón Clau en mesa de 8. ¿Qué es lo divertido de este mazo? No tirar el Príncipe de la Oscuridad aunque lo tengamos. Y podamos jugarlo hasta que podamos meter en mesa a un Dragón Clau. Una vez esté el Dragón Clau en la mesa, es una cuenta atrás. Porque sabemos que vamos a ganar aunque no tengamos criaturas. Y él va a estar preocupado de, joder, si le dejo una criatura, me va a reventar. Como tira la carta esta de coste 10 que deja a uno de vida. Porque deja a uno de vida y me revienta con un micho de mierda. Vale, eso me da igual. Porque el Dragón Clau ese daño me lo regala. Después tenemos otras cosas también para alcanzar a tener al Satán. A Sahaquiel, a Israfil y esas todas. Un poquito antes. ¿Qué son? El Dragón Emisari. Nos roba una carta del mazo que cueste más de 5. O sea, un montón que tenemos cartas buenas. Y le reducen uno el coste. Esto sumado a los rompeos que tenemos nosotros, vamos a jugar las cosas rapidísimo. Y la carta dorada esta, que nos reducen 2 el coste a una carta que ya tengamos en la mano. Por lo que, esto sumado con lo otro, podemos poner una carta de coste 10 en coste 7. Es una aberración, teniendo en cuenta que esta la jugamos ya en turno 6. También para mantener la agresividad tenemos esta criatura que por coste 3 es 1-2-2 con Vayne. Pero es que si tenemos Overflow, aún encima tiene Tormenta. Por lo que vamos a limpiar sin tener que usar evoluciones. Y las evoluciones las podremos destinar a este señor. Que si tenemos Overflow, le da Tormenta a una criatura. Esto sumado con el 3-13 que sale de Satán, tenemos Bajamuz con Tormenta. Porque recordemos que esas criaturas 3-13 salen costando 5. Algo que 5 de esta más 4 del otro, si hemos podido jugar al príncipe de las cuidadas, vamos a poder jugar ese combo. Y son 13 de daño que también tienen miedo de que le tiremos a la cara. En caso de que nos quedemos sin evoluciones, ya sea porque vamos primeros o porque hemos tenido que mantenernos de una forma bastante agresiva hasta llegar hasta aquí. Pues tenemos a nuestra señorita Olivia, que nos pone el contador de evoluciones en 3, otra vez. Y si llevamos segundos, que empezamos con 2, pues tendremos 5 evoluciones para toda la partida. Es una locura. Como tenemos muchas criaturas de coste alto, he metido también el Draconic Lance. El Draconic Lance es como esas cartas de coste 5 que matan a criaturas instantáneo. Y algunas hacen algún efecto extra, como el Lance of the Ad. Pero en este caso cuesta un punto más. ¿Por qué? Porque si jugamos a alguna criatura, importante eso. Porque a veces nos podemos llegar a confundir y decimos, ostras, pues me tiré un fervor y ya está. No, 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 no. Eso no funciona. Aquí es. El Draconic Lance, si tiramos una criatura, reducimos el coste a 4. Pero, eso es la interpretación que podemos darle al inglés, aunque no es la verdadera. La verdadera es que le cambias el coste a 4. Lo digo por si alguien intenta bajarle el coste a esta carta. Porque es bastante inútil, ya que siempre que juegues una carta que cueste 5 o más, va a cambiar el coste a 4. No vale poner esta carta a coste 3. Porque entonces se volverá a poner a coste a 4. Es una tontería. Hay que tenerlo bastante en cuenta. Y en eso se compone el mazo. Acero es normal. Durante toda la partida, con Zeus, pues tenemos, con Sahaquiel, alguien asegurado que va a limpiar mesa. Porque tiene 10 de culo, no se va a morir en el trade. Tiene Vayne y tiene Tormenta. Por lo tanto, también podemos pegar a la cara con él, jugándolo con Sahaquiel. Y si lo jugamos de turno 10, porque no tenemos absolutamente nada, pues nos queda un guardián de culo 10 y que tiene Vayne. Que siempre es worth it. Vale que es un mazo súper caro. Porque tienes legendarias por aquí, legendarias por allá, tal y cual. Pero divertido es un rato. Y para jugar, para hacer las misiones que te toquen con un Dragon Craft, pues es tiempo que no estás perdiendo. Espero que os haya divertido. Y si tenéis viales de sobra, pues podéis montároslo y echaros unas risas con los rivales a los que les destruiréis la mente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.